Tenemos que reconocer de una parte, y para la universidad es algo muy importante que un gran número de universitarios se incorporen a la administración estatal. De igual manera, muchos de ellos ya nos entregaron sus permisos, si no es que la totalidad de los que están en primer nivel. Entre 12 y 14. La situación tan complicada que está viviendo la universidad, donde nos va a llevar a tomar una serie de... Llama a rector a docentes en otros espacios a pedir permiso en la UAS. El rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas define como una gran oportunidad que los académicos se han llamado a participar como funcionarios de primer nivel, en puestos de responsabilidad dentro del gobierno estatal, pese a que no todos han pedido permiso para realizar dichas funciones. Asegurando que no han presentado todo su permiso, ni se conoce la cantidad real de académicos en esta situación, lo que fue aceptado por ambos, el rector y el líder sindical del Espaguas. Antonio Guzmán recalcó la importancia de que un número de académicos se integre a la administración estatal, presidida por el gobernador Alejandro Tello Cristerna. Aseguró que la totalidad de los académicos que fueron llamados a ser funcionarios han presentado su trámite de permiso. No precisó la cantidad, pero aseguró que son de 12 a 14 funcionarios, contradiciendo así la versión de José Cresenciano Sánchez Pérez. Ya cuando se dé el otro detalle, ver, tener un número exacto de las personas que estarían en una situación que entrara en conflicto con la cláusula 48, pues se les haría el llamado para que, en la misma condición que están los demás compañeros, tener el dato preciso veríamos cuál sería el impacto financiero, pero así sea mínimo, pues nos vamos apegando a la reglamentación universitaria, a lo que enmarca el contrato colectivo de trabajo referente a esas cláusulas. No se había realizado de esa manera, salvaguardando sus derechos de ellos como profesores, como académicos, y su incorporación a la administración estatal, entonces va caminando. Pese a la incorporación de los académicos a la administración estatal, Guzmán Fernández recalcó que se han respetado los derechos y el contrato colectivo de cada uno de los docentes, por lo que señaló que todo se hace con transparencia y legalidad. El rector hizo un llamado a los docentes que están integrados en otros espacios a solicitar el proceso de permiso y se tenga la radiografía real de la docencia de la universidad. Con imágenes de Diego González, para México Explorer, Adriana Villamil.